Tratará de que me salga bien esto, si no me sale bien entonces tendré que dejarlo así, ya se acabó el video, si pierdo, no, no es cierto, no, no es cierto, es mentira, apenas vamos empezando y ya tan rápido quiero perder, ya tan rápido voy a perder, voy a perder muy rápido y si, la verdad es que si voy a perder rápido, es obvio, ya se toma en cuenta de que pierdo rápido, necesito que este se vaya, no, ahí está bien, entonces deje voy yo, voy yo primero para que no me vaya ahí está, llegué, a ver, aquí no hay nada bueno ahí viene uno, lo sabía ¿qué quieres? infel... ah, no puede ser, vienen los dos tú, no, sobrevivió hijo de ¿qué hacen? ¿pero cómo sobrevivió? se van a hijos de no, están haciendo algo ay, ¿quién es? ah no, ay, el que sí se murió, se fui yo sí me morí yo sabía que no lo iba a lograr en la primera partida ya sabía yo ay, no puede ser, vamos a ver ah, de veras, esta no me tocó ayer no me tocó ayer esta y ahora sí me toca bueno, vamos a intentarlo ya ni ayer ni antier, creo que me tocó esta partida y eso que es la que me toca más y es extraño que no me haya tocado porque siempre me toca varias veces seguidas creo y hoy es raro que no me haya tocado a ver, aquí tengo mi espada si es lo bueno hay que cuidar de que no pase nada quiero ver si puedo tirar mira que, no, se me cayó ¿a dónde vas? no se fue bueno, a ver si lo matan, a ver vamos tenemos que ir rápido muérete a ver que tiene este vamos a ver que tiene no tiene nada aquí oye el cofre este que no me deja ah, menos mal a ver, necesito ay, el pico que no me deja agarrar las cosas no me deja agarrar nada a ver a ver, menos este no creo que es arriba ahí está a ver, ¿qué más sigue? me dieron más flechas no, porque creo que tenía no, no me dieron más me dieron no, tengo pocas no ay, menos mal que no me pegó a ver, ya quedamos tres pero no hay nada a ver, voy a intentar ver si puedo llegar al medio si no ya quedé tercer lugar lo más probable es que si vaya a quedar tercero no ya no llegué no ah, tenía la oportunidad no este tiene la espada no me cago en la a ver ay si, si tiene la espada me empuja no, me empujó es que tenía la espada por eso me me agarró desprevenido menos mal que al menos puede quedar segundo otra vez en esta partida menos mal ay, qué bueno que tocó en esta porque luego me había tocado en otras a ver, vamos a ver segunda oportunidad de esta partida vamos a ver qué tal nos va no tiene la espada ay ay se me había ido la espada menos mal que no la tiré ay, no viene nadie por aquí menos mal ay, qué bueno que no tiré la espada porque ya iba a ya me iba a molestar mucho de que la había tirado pero yo creo que igual con el hacha de piedra servir no, con el hacha de de diamante servir viene uno para acá ahí viene uno ay escuché que venía uno pero creo que fue qué nombre tan raro se puso vienen atrás de ti eh ay qué susto te van a matar ay, tonto tú te quieres morir qué ¿por qué se cayó? qué raro voy a tratar de ir al medio si no voy pues ya estuvo que no me tocó este mapa otra vez te vas a morir por mí qué ¿crees que eso funciona? no ahí viene ¿crees que eso sirve? ¿verdad que no? sé que me va a matar si voy necesito hacer algo pero mátalo no, ya estoy muerto yo pero tenías no, 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 no el agua estoy por allá no, me quita el agua no, me acaba de quitar el agua ¿qué hago? ay pero ¿por qué me quito el agua? no, no ah quedé cuarto lugar el imbécil me quitó el agua bueno, está bien vamos a ver con esta esta es la que también toca la mayoría de veces no he ganado ni una porfa denme chance de ganar aunque sea una necesito armadura de diamante para que sobreviva si es que llego a sobrevivir porque sé que no a ver voy a ver tú mueres es un pollo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah un golpe ya déjame qué pasa con esto estúpido déjame ah pero ¿cómo me mató así? a ver vamos a ver en otro intento a ver si puedo si me estorbaba pensé que no podía que no llegaba ¿por qué no agarro las cosas? ¿por qué hay un cofre aquí? ay mira ya a ver si me lo imagino supongo que ya me ya puedo ya puedo moverme bien o bueno ya puedo continuar me imagino que sí ahí viene este no se cayó ah lo saqué volando ni no me acuerdo no sé ni cómo se llama a ver vamos por otra o una pechera de diamante tal vez la pechera de diamante sí sirva a ver sí nada más me falta la otra parte de la armadura me faltan más partes vamos a ver si puedo ir con este seguro que ya me escuchó no puede ser seguro que me va a matar ¿cómo? fuera largo no le quité no le lástima que no lo maté en el aire hubiera sido épico que lo matara así pero no lo maté en el aire por desgracia no me hubiera gustado a mí hacerlo rápido tenemos que ay tenemos que lograr esto rápido antes de que nos vayan antes de que nos vayan a matar pensé que me iba a ir al precipicio pero no ay aquí había más cosas mira oh ya las había recogido pero no las no las había visto bien vamos a ver qué hay aquí no ya se llevaron los de aquí creo vamos a ver qué quiere este vamos a ver qué quieres ay no me digas que se cayó sí verdad aquí yo no pero primero voy a ver si hay algo más adiós no creo que ya me ganaron la la espada que había verdad aquí la tengo pero no hay nada me sacó volando me había sacado volando quién se va a morir primero de los dos ah mira no no me pudo tirar al precipicio ya déjame cómo me está matando ah ya no tiene nada adiós ya caíte el precipicio ya caíte así se cayó yo pensé que no se iba a caer 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 no se iba a caer